El 4-1-4-1 es el módulo táctico que más me gusta a mí porque decías un sub en el arte de la guerra que la mejor defensa es el ataque y un equipo que sale a atacar ya de entrada le crea problemas al rival porque el rival tiene que preocuparse por defender y Nacional era el equipo local, tenía la obligación de proponer, de salir a ganar. Nacional tiene una posición en la tabla que le permite arriesgar y Jaguares en ese primer tiempo solamente llegó una vez y fue una pelota larga que ni siquiera fue una opción clara de gol, fue una pelota que atajó al Deir Quintana pero que tampoco era tan clara. Entonces mucha gente decía que no, que no se podía jugar con 4-1-4-1, que porque Nacional le regalaba el contraataque al otro equipo, que porque quedaba mal parado. Y ayer en ese primer tiempo Nacional tuvo algunas dificultades también porque el equipo rival tuvo momentos para pararse bien pero Nacional logra ilvanar el gol gracias a un error en salida de ellos. Pero Nacional ya merecía el gol desde antes porque el rifle Andrade pues tuvo una oportunidad que salió no muy lejos del arco. Edor Lampabón siempre insistente desde la media distancia tuvo dos. Nacional no fue brillante en ese primer tiempo pero se acercó mucho a un fútbol ofensivo bien jugado, no tan predecible como con el módulo 4-2-3-1 que era el que siempre utilizaba Restrepo. Y con este módulo Nacional explota mejor sus ventajas ofensivas porque Nacional es uno de mitad de cancha para adelante y otro de mitad de cancha para atrás. Porque de mitad de cancha para atrás Nacional no tiene tantas figuras, tiene muchos lesionados, tiene jugadores improvisados como Nelson Palacio que ayer jugó como un lateral derecho pero por su vocación defensiva parecía un marcador de punta. El único que intentaba proyectarse era cabal por la izquierda y no tan seguido. Entonces ese módulo cayó perfecto para lo que Nacional requería y el arriero Hernandarí Herrera ya había dicho en otra rueda de prensa que él en el Real Cartagena jugaba con ese módulo. El Real Cartagena que es un equipo de la B, un equipo pequeño y él jugaba con ese equipo pequeño 4-1-4-1. Entonces por qué no jugar ese módulo con Nacional que es un equipo grande, el más grande de Colombia, un equipo ofensivo. Y ayer se cayeron muchos mitos en ese primer tiempo. Sin embargo, Nacional tuvo una actitud no muy buena al iniciar el segundo tiempo. Y yo acá no le quiero echar la culpa al módulo. Simplemente que el equipo rival reaccionó. Es normal que el equipo rival reaccione, que cree sus oportunidades. Pero Nacional entró dormido y me recordó ese partido contra Olimpia allá. Un partido que logramos empatar, que merecíamos ir ganando por goleada. Y Nacional se duerme y ese equipo paraguayo le mete dos goles y le gana 3-1 sin merecerlo. Entonces, Nacional entró con esa misma actitud de darle la pelota al rival, de no seguir atacando como lo había hecho en el primer tiempo. Esos primeros 15-20 minutos del segundo tiempo de Nacional fueron fatales. Me recordó el Nacional de Restrepo, el Nacional de Guimaraes, el Nacional conformista. Jaguares encontró con justicia el empate 1-1 porque Jaguares antes del gol había tenido un par de aproximaciones buenas. Entonces, hasta ahí llegaba el reto para el técnico de Nacional. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque ya se llevaba la primera mitad del segundo tiempo. El Nacional tenía apenas 22-25 minutos para poder ganar el partido. Y acá, el técnico hace dos cambios que no son muy populares para la tribuna. Que es meter a Giovanni Moreno, que hay una parte de la tribuna que no lo quiere, que lo trata de exjugador. Y la otra es meter a Ruggeri, que de todas maneras, ese sí de pronto lo toleran un poco más. Y porque había gente molesta con Duque, más adelante lo vamos a discutir. Entonces, Giovanni Moreno le da la profundidad que Nacional no tenía. Hace tres pases excelentes, que uno de esos pases es donde nace la jugada del tercer gol. Y hay otra jugada en donde Giovanni Moreno, con un taco, deja mano a mano a Ruggeri Blanco. Lamentablemente, Ruggeri no le pega bien y el arquero se la tapa. Entonces, Giovanni Moreno, sin ser todavía el crack de otras épocas, el tipo hace tres pases excelentes, largos, profundos. Y con Ruggeri, Nacional logra un movimiento. Y claramente, pues Duque, por edad, ya no tiene el movimiento que tendría un muchacho como es Ruggeri. Entonces, de pronto la gente la emprende con Duque porque no entiende la edad que él tiene también. Entonces, Ruggeri y Giovanni Moreno son dos cambios que le funcionan al arriero. Y Nacional vuelve a ser el dueño del partido, vuelve a crear situaciones, llega el autogol y después llega el gol que liquida el partido. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que Nacional jugó bien, más o menos el 75% del partido. El primer tiempo muy bien jugado, sin ser brillante. Y la segunda mitad del segundo tiempo, muy bien jugado, muy buenos cambios. Jaguares no volvió a llegar. Nacional recuperó la profundidad. Nacional volvió a tener opciones claras de gol. Y ese 4-1, 4-1, al final, cuando Nacional consigue el autogol, el arriero aplica la de Restrepo. Entonces, vuelve al 4-2-3-1. Y ahí, cuando Nacional vuelve a esa, se entiende porque el arriero siente que ya el equipo tiene un desgaste físico, que hay jugadores muy veteranos. Entonces, me pareció un cambio aceptable porque no es lo mismo meter un volante más de marca que meter seis defensas como Guimaraes contra Libertad, que metió seis defensas. Entonces, no me pareció tacaño, me pareció un cambio entendible. Y al final, pues, el equipo sacó el resultado. Un resultado que se ajusta a lo que fue el partido porque Jaguares solamente dominó un 25% del partido. Y recordemos que con Guimaraes también le ganamos 3-1 a Jaguares, hace 11 meses, precisamente. Que mucha gente no se acuerda, pero ese Nacional de Guimaraes no era tan criticado en ese momento. Y por último, hay que seguir apoyando este proceso, seguir apoyando a Aldair Quintana, seguir apoyando a Jefferson Duque, a Giovanni Moreno, y tratar de evitar tanta crítica sin bases, porque una cosa es criticar desde acá y otra cosa es meterse en la cancha, en un aguacero contra un rival que se para bien, sacar un resultado. Y este equipo está encontrando la forma, porque contra Medellín tuvo pasajes buenos, pero contra Jaguares se vieron más consecutivamente esos pasajes buenos. Si bien es cierto, el Medellín es un rival más duro, de todas maneras, Jaguares es un equipo que empezó muy bien el campeonato, que se ha ido cayendo, pero que no deja de ser un rival peligroso. Y si usted mira, Jaguares tiene jugadores que han jugado en equipos grandes, como Nacional, como Santa Fe, Jaguares no es tan mal equipo, entonces es un triunfo bueno, y hay errores por corregir, y seguramente el profe lo va a hacer, y yo le sigo creyendo a este proceso. Y remato con esto, desde que Hernandario Herrera juega con el 4-1-4-1, mi respaldo total para él.